Voy a decirte sobre mi barrio. En mi barrio hay muchos templos. Aquí es uno de ellos. Y hay escuelas también. En mi barrio hay muchos mercados. Algunos son grandes y otros son pequeños. Eso es un mercado pequeño. En mi barrio hay un centro comercial como se llama Vegas. Es muy nuevo. Y hay muchos cajeros automáticos también. Y muchos hospitales grandes. En Duaca hay tres parques grandes y muchos parques pequeños. Hay bombas de gasilinas también. Son muy importantes. Gracias por su tiempo. Adiós.